¿Por qué no lo pensaste antes de quitarme tus besos? Y quererme como a nadie, ¿sabes a qué me refiero? ¿Por qué dejaste que me ilusionara? Si en verdad yo no era nada, ¿pa' qué me decías te quiero? Porque tiene que ser siempre el que pierde, el que da todo Y tú me hiciste a tu modo, ni modo que voy a hacer Tendré que acostumbrarme a estar sin verte Sé que nada es para siempre y ahora me tocó perder Solo espero que te vaya de lo mejor, que no conozcas el dolor Que alguien en verdad te quiera y que te dé su corazón Así como lo hice yo Hoy entiendo que termine eso que nunca comenzó Eso que nadie sabía y que jamás se retrató Si tan solo hubieras dicho que de mí te apartarías No me hubiera enamorado de toditas tus mentiras No me hubiera enamorado de los besos de tus labios De tus ojos, tus caricias que en mi cuello hacían tus manos No te hubiera dedicado tanto tiempo ni canciones No te hubiera hecho el amor, no conocía tus intenciones De la izquierda yo piense, eso me salió muy caro Justo cuando más te quiero Te retiras de mi lado Solo espero que te vaya de lo mejor, que no conozcas el dolor Que alguien en verdad te quiera y que te dé su corazón Así como lo hice yo Hoy entiendo que termine esto que nunca comenzó Eso que nadie sabía y que jamás se retrató Si tan solo hubieras dicho que de mí te apartarías No me hubiera enamorado de toditas tus mentiras No me hubiera enamorado de los besos de tus labios De tus ojos, tus caricias que en mi cuello hacían tus manos No te hubiera dedicado tanto tiempo ni canciones No te hubiera hecho el amor, no conocía tus intenciones De la izquierda yo piense, eso me salió muy caro Justo cuando más te quiero Te retiras de mi lado No te hubiera enamorado de los besos de tus labios De tus ojos, tus caricias que en mi cuello hacían tus manos No te hubiera dedicado tanto tiempo ni canciones No te hubiera hecho el amor, no conocía tus intenciones De la izquierda yo piense, eso me salió muy caro Justo cuando más te quiero Te retiras de mi lado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!